Bueno, la primera de todas es deciros que ya sé que llevo tiempo sin publicar nada, pero es por dos motivos, dos motivos. El primero de todos es que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores y he decidido profesionalizar todo esto que estáis viendo. Por tanto, ¿estáis preparados para verlo en vivo? Un momentito, pues... ¡Tachán! Este es mi nuevo setup, ¿qué os parece? Bueno, y el segundo motivo es que este tiempo he estado preparando un proyecto que va a salir en los próximos días. Por tanto, estad muy atentos.